Esta ordenanza estaba regida anteriormente por la Ley de Régimen Municipal, entonces ha tenido que reformarse cambiándole a la nueva ley que es el COTAS. Y se han incorporado también algunas competencias que ha ido asumiendo el gas municipal, como es la competencia de tránsito, como es la competencia de áridos y petrios. Entonces aquí están ya las tasas que se van a cobrar por los trámites que se deben realizar en las diferentes oficinas, lo que se va a cobrar en la Secretaría General, en los avalúos y catástrofes. Esas no han variado, esos siguen siendo los mismos que regía en la ordenanza anterior, los de tesorería municipal son los mismos. Pero aquí ya en la Unidad Municipal de Tránsito ya tenemos una nueva competencia y están ya todos los valores que van a ser cobrados en esa oficina. Estas tasas no se estaban cobrando porque no tenemos la ordenanza todavía aprobada. Entonces la idea es que incorporarle todos estos aspectos para poder nosotros ya iniciar el cobro en la Unidad de Tránsito Municipal. Recalcar, más bien enfatizar, de que casi en su totalidad de los cobros que se vayan a dar, del costo de estos servicios, hemos consultado a varios de los municipios vecinos, en donde nosotros hemos podido hacer una comparación en valores y siempre hemos logrado, hemos puesto de que sean menores a los de los cantores. En ese sentido es que hemos visto los costos más bajos posibles. Me parece muy importante, digamos, que eso es saludable, digamos, de que no sean estas tasas o valores que se vayan a cobrar no sean excesivos, porque a veces eso crea también un poco de malestar. Los considerandos se ha hecho la revisión de una manera legal. En este momento están actualizados, conforme la Constitución de la República, conforme también la Ley Orgánica de Planificación y Finanzas, conforme el COTAD, en este momento ya tenemos los considerandos listos y por eso está adjuntado ya al proyecto de ordenanza, para que la misma sea tramitada y aprobada ya por el Consejo Cantonal de esta manera. Luego de este primer debate y aprobación, si así se da el caso, tenemos el tiempo para hacer los ajustes o cambios que se requieran. Están con el documento en vuestras manos, entonces se puede analizar, comparar y corroborar lo que nosotros como Comisión hemos podido averiguar. Estos costos que se están estableciendo, bueno, que de hecho, o sea, lo habían, solamente se están incrementando algunos de ellos por las nuevas competencias. Esto nos va a ayudar a poder financiar ya en el futuro, en parte, el funcionamiento, el buen funcionamiento de estas oficinas, porque recordarán también tenemos un aporte pequeño en la Comisión de Unidad de Tránsito de parte del gobierno, pero esto nos ayudará a mantener ya en funcionamiento normal esa oficina.